¿Qué es la Policía Nacional Civil? ¿Qué es la Policía Nacional Civil? Por inicial, se ha contemplado la emisión de antecedentes policíacos dentro del parque de la industria, solo que los ciudadanos tienen que traer su boleta de pago y aquí, gustosamente, se les va a atender para ese trámite.